Hoy te alejas sin decirme una palabra aun sabiendo que la vida se me acaba Hoy te alejas y me miras a los ojos Y así no es justo, que te ha pasado Que tu silencio me convierte en un extraño Que te ha pasado, que tu silencio En esta tarde me convierte en un extraño Que no se para, que te ha pasado Que en esta tarde ni siquiera me has hablado Que no se para, que te han dolido ¿Por qué me tratas como un vil desconocido? ¿Acaso mento? ¿Acaso engaño? ¿Acaso entre los dos se ha metido un extraño? Dímelo ahora, si te he fallado Porque no seré un inocente condenado Que no se para, que te ha pasado Que no se para, que te ha pasado Que en esta tarde ni siquiera me has hablado Que no se para, que te ha pasado ¿Por qué me tratas como un vil desconocido? ¿Acaso mento? ¿Acaso engaño? ¿Acaso entre los dos se ha metido un extraño? Dímelo ahora, si te he fallado Porque no seré un inocente condenado Que no se para No seré un enocente condenado No seré un enocente condenado No seré un enocente condenado Gracias.